Novena de Navidad 2023 La Eucaristía en la Navidad acrecienta la unidad, la paz y la fraternidad. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos en el octavo día ya de preparación para la Navidad. Hemos venido haciendo bellamente esta novena, día tras día, en una cuenta regresiva. También hemos ido participando de las parroquias. Les agradecemos a todos los que aceptan esta invitación y viven ese ambiente de fraternidad, ese ambiente eclesial en cada una de las parroquias. Los invitamos para que participemos también de este octavo día, en el cual se nos invita a contemplar a Jesús en el pesebre y en la Eucaristía. Ahora, sintamos así su presencia amorosa de un Señor que, siendo Dios, se abaja hacia nosotros y que, siendo Rey, camina con su pueblo y quiere que sus hermanos vivan en la unidad, acompañándole en las penas y en las alegrías y viviendo en una sociedad en paz bajo el signo de la comprensión. Los invitamos también para que allí, contemplando al Niño Jesús en el pesebre, pues coloquemos también el signo de este día, que es colocar allí un regalo con la palabra unidad y paz. Estas dos palabras que son tan importantes para este tiempo en el mundo y para este tiempo de la Navidad. Unidad y paz. Bienvenidos todos e iniciemos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colación para todos los días. Venidísimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En acción de gracia te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz, manifestado en el compromiso de cada colombiano, por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispon nuestro corazón al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza, que agita la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que en esta novena, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se alegraban con ella. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie entre sus parientes que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca, su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían la grababan en su corazón diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acerca la celebración de la natividad del Señor, en el cual se encarnó en nuestra realidad, y decidió vivir entre nosotros. El Evangelio de hoy nos trae de nuevo a Isabel, prima de la Virgen María, su esposo Zacarías, y a sus vecinos. Qué hermoso pensar que Dios se nos revela en lo simple, en lo sencillo, en la reunión entre amigos, en la familia. Que en este día podamos reflexionar sobre la presencia del Señor en cada uno de nosotros, y nos maravillemos del misterio que contemplamos en esta fecha, al igual que el misterio de unirnos con Él en cada Eucaristía, donde Dios recibe nuestra vida como ofrenda, y se da a sí mismo para fortalecer nuestra alma. Que su paso por nuestra vida nos ayude a unirnos y a reconciliarnos como verdaderos hermanos, donde el acompañamiento, el diálogo, la escucha y la justicia sean pilares fundamentales en nuestras comunidades, y así, entre todos, ser consultores de paz, y ser artesanos de la paz. También en este caminar, miremos a María, aquella que llevó en sus entrañas el príncipe de la paz. Fue la mujer que con sus palabras y ejemplos, permaneció unida a su hijo. Refería el siervo de Dios, Jorge Murcia Riaño, fundador de las Hermanas Juanistas. ¿Qué título apropiado le daremos a la que contribuyó con su mente y con su voluntad, con su carne y con su sangre, en el jugo de su pecho y con el néctar de su corazón, a la misma hechura del Tratado Vivo de Paz? ¿Cómo habremos de apellidar a la que custodió ese pacto en su mismo seno durante nueve meses, y al cabo de ello dio por fin al mundo al que es la paz verdadera? Que así como la Virgen María acunó a Dios en su vientre, en sus brazos, y luego guardó todo en su corazón, nosotros también, a ejemplo de ella, podamos ser sagrarios vivos de Jesús, y ello nos impulsa a ser artesanos de paz y unidad en nuestras familias, vecinos y amigos. Entonces, que en este octavo día de la novena, nos permita ser costadores de paz en la familia, en el hogar, en la escuela, en la cotidianeidad. Que así sea. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh paciencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos santos. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos familia de Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Abres en los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riesgo santo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Haz de nuestro hogar una gran familia. Siembra en nuestros suelos tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, darnos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven que ya María previene en sus brazos, dos niños vean en tiempo cercano, ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos ha salvado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Coración a la Santísima de la Mujer. Soberana María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz. Te encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis, para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida. Así, logremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad. María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias te damos a Dios porque te escogió para tan soberanos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados en tan excelente grandeza. Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto, cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores humanos y cristianos que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hacen junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo. San José, concede a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia de la valentía y la perseverancia, para que superada toda adversidad, sean constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de mi niño Jesús Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros, es la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Amén. Dios te salve María, llena eres nuestro hermano. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena de Navidad 2023 Coriucho 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 Gracias por ver el video.